Pensarás que estoy llorando Sentarás que estoy llorando A mí tú me engañabas, a la niña no lo pude aceptar, por eso me Y si tú gozabas con otra mujer, a mí tú me engañabas, a la niña no lo pude aceptar, por eso me Y así se goza, o don Campos, por transporte saudo De la latas de mi gato, mi amor, te re skillsas de que otros quieres Si no me Carlos barra yo te has convection, mi amor, mi bastochón De la latas de mi gato, mi amor, te re skillsas de que otros quieres Si no me Carlos barra yo te has convection, mi bastochón Y en el cont data con otra mujer, a mí tú me engañabas, a la niña no lo pude aceptar Por eso me alejé Mientras yo pasaba como a esa mujer A mí yo me invenciaba La mentira no la pone a aceptar Por eso te envié Y un pasito más Gerson Contreras Así se baila y lo baila Llora, llora, llora Cuando no te sentiras Tú te quita cuando no te engaño Ahora mi chica perdónale la traición Llora, llora porque ya me perdiste Llora, llora, llora Cuando no te sentiras Tú te quita cuando no te engaño Ahora mi chica perdónale la traición Llora, llora porque ya me perdiste Y dos chiquitas más Y yo Reyes Silvia Pariona Berta Rodríguez Porque no callo Música ¿Qué es lo que no? Música Gracias por ver el video.